Hoy es un día especial por ser 22 del 2 del 22. Entonces la gente más cabulera, los más quinieleros, se inclinan por la fecha. Claro, siempre, o el 02, o todo lo que tenga que ver con el 02 hoy, va a ser... Los patitos. Los patitos, realmente va a ser a full. Y después tenemos los números que son más atrasados por estadística. Hoy, por ejemplo, el 8 es el más atrasado en la estadística. Entonces nosotros ponemos siempre los números. 7, 18 me he puesto hoy de pálpito. 222 por el 22. 3, 47. Y bueno, vamos viendo las efemérides y de ahí vamos sacando los números. Y bueno, lo demás lo van poniendo los clientes. Se agregan ellos a poner números también. Pero el 22 hoy es cábala y es fundamental. Aparte que se hace mucha publicidad de la gran energía que va a haber hoy. Y qué sé yo, bueno, entonces, está bueno eso. Por ahí hay muchos que juegan en la Córdoba. Porque como estamos en Córdoba, juegan en la Córdoba. Pero sí, normalmente en todas. No arriesgan mucho, te digo. 13, sí, sí, sí. Son todas fechas importantes. Siempre cuando es Capicúa la gente se inclina por esos números. En este caso el 22, ¿no es cierto? De ambos lados el 22 siempre. El 13, el 17 es un número que no dejan de juzgar nunca. 32, que es el dinero en la jerga de la quiniela. También son números que son favoritos, digamos. Continuamente nos llevamos de todas esas cosas, ¿no? El 02 es el niño, el 22 es el loco, el 13 es la yeta, el 17 es la desgracia, el 32 es el dinero. Y bueno, así cada número tiene su significado. Vos soñaste, qué sé yo, con que... Bueno, soñaste con un loco casualmente, o sin faltar el respeto a nadie, bueno, jugás el 22. Las recomendaciones las damos desde los pálpitos que ponemos, porque nos fijamos en las efemérides, las estadísticas, qué número es el más atrasado en el día de hoy, que es el 8. Los favoritos, ¿por qué? Hay favoritos de acuerdo a las efemérides. Hoy está el 10, 10 años de la tragedia de 11, el 11 por ser el 11, el 22, bueno, obviamente por el día y porque da casualmente que apicúa todo. Esos son los favoritos de hoy. ¿Cuál ha sido el monto, no? Que la gente va gastando en torno a lo que son las jugadas. Un aproximado y sí, están apostando bastante bien, te digo. Un monto aproximado, no sé, ponerle que al 22, 150, 300, 500, depende el bolsillo de uno, ¿viste? Cuando se divide, por ejemplo, juegan 100, 150 pesos, dividido las 5 loterías que tenemos, ya se le suma mucho, entonces hay gente que opta por una quiniela y hay gente que, bueno, prefiere ganar menos y no perder la oportunidad de las 5 quinielas que hay. No nos olvidemos que hay 5 turnos de quinielas, primera matutina, vespertina, nocturna y después tenemos la turista, que son 3 quinielas nada más, pero bueno, al final del día suman, si juegan mucho, si se suma y no está la situación hoy para eso, se cuidan, se cuidan. Pero está bien, está bien que jueguen, así que no sea prejudicial, digamos, para la salud, como decimos, sino que sea una cosa recreativa o, como dice ella, una diversión.